Shalom, ura ha, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de la ha. Hoy es 16 de abril, día 4 del mes de Iyar, día 19 en la cuenta del Omer. Hoy, Erev Shabbat, vamos a seguir estudiando algunas leyes sobre Shabbat. Estudiamos la semana pasada el concepto en las leyes de Shabbat que se llama es decir, anular un objeto de aquello para lo que sirve. Y explicamos que está prohibido poner en Shabbat dentro de un utensilio que está permitido algo que esté prohibido transportar o desplazar. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, ese utensilio que a priori estaba permitido se va a volver en un utensilio prohibido. Por lo tanto, se considera como si hubiese destruido ese objeto y rompía el utensilio, como si hubiese roto el utensilio. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos. Dice así, una persona que está comiendo pipas. Pipas son pepitas, no sé si, como se dice en los diferentes lugares donde no se escucha. Si hubiese semillas de girasol, por ejemplo, o está comiendo nueces, perdón, y quiere poner las cáscaras dentro de un plato, tiene que poner antes en ese plato una semilla o una nuez que esté entera, que esté apta para hacer comida. Y únicamente a partir de ahí puede echar las cáscaras dentro. ¿Por qué? Porque puesto que las cáscaras son muxé, son objetos que no se pueden desplazar en Shabbat. Entonces, si yo echo el muxé dentro del plato, estoy convirtiendo el plato en un objeto que no puedo desplazar, y estoy haciendo bitulke lime e jano. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Lo que hay que hacer es, perdón, ya explicamos cómo se soluciona. Por eso, si yo pongo antes una nuez o una semilla que está permitida, esa hace que todo el plato siga siendo un plato que es apto a ser desplazado por esa semilla que está permitida. Una persona que se olvidó y no lo hizo, no puso una nuez o una pipa antes. Entonces, lo puede hacer durante todo el tiempo que esté comiendo para poder transportar ese plato y echar las cáscaras a la basura. Agua sucia, que está cayendo de una tubería, no se puede poner, perdón, y que no son aptas para beber. Está prohibido poner un cubo para recoger ese agua, porque esa agua no es apta para beber, y entonces es muxé. Y entonces, si cae dentro de un cubo que a priori estaba permitido, lo va a hacer que ahora ya no lo pueda desplazar. Ahora, todo esto que estamos hablando de bitulke lime e jano, de anular un utensilio de su uso principal. Es únicamente en un utensilio que tiene otro tipo de uso. Y ahora nosotros lo tomamos para utilizarlo para esto que queremos hacer. Sin embargo, si el utensilio ya estaba destinado a este tipo de uso, como por ejemplo, yo puedo coger el cubo de basura, que para qué sirve, para echar basura, ¿verdad? Y ahí echar, recoger esos desperdicios, o recoger ese agua que no es apta a ser consumida. Muy bien. Se ha permitido poner en Shabbat un vaso en la ventana que se llene con agua de lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia no es muxé en Shabbat. Sin embargo, el agua que cae del tubo del mazgán, del aire acondicionado, hay algunos que son más estrictos, y dicen que no se debería poner una botella para recoger ese agua, y el que lo hace, aún así tiene sobre quién apoyarse. O puede tomar un cubo que directamente esté destinado a esa finalidad desde antes, y ahí estaría permitido. Está prohibido añadir en Shabbat agua en un acuario donde hay peces. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es anular ese agua, porque ya no la va a poder beber. Y únicamente, en el caso en el que haya un peligro de vida para estos peces, estaría permitido poner más agua en el acuario. Hasta aquí llegamos de nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Shabbat Shalom Umevorach.